Música Mensajes de contención de los amigos famosos de Mary del Cerro Tras confesar que sufrió un abuso a los 11 años el coraje de Telma Fardin, quien denunció penalmente por violación a Juan D'Artés, abrió paso a una ola de duras confesiones, en la sociedad argentina y en el ambiente artístico. Anoche, Mary del Cerro contó en SoSmart, que fue abusada. Cuando era una niña, ayer, después de 22 años, me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años. Fue abuso y fue manoseo, y de dos personas distintias. Pero no fue violación, y no lo sabe nadie, ni mi mamá, ni mi papá. Se están enterando todos en este momento, dijo la modelo, movilizada y sin contener el llanto, querida por sus colegas y contenida por sus amigos famosos. Sus palabras tomaron fuerte peso en las redes sociales, al punto que los mensajes de amor, solidaridad y pedido de justicia no tardaron en aparecer en Twitter e Instagram. Comprometida con la lucha de las mujeres y afectada por el dolor de Mary, Lali Espósito fue una de las primeras en manifestarle su cariño incondicional y hacer un necesario reclamo al Estado. Mi amiga arroba a Mary barra baja del cerro. Te amo, te abrazo, te acompaño. Todas lo hacemos, escribió en el primer mensaje. Luego, arremetió sin tibieza, estamos haciendo historia. No nos callamos más. Basta. Ahora le pido a la justicia de este país, a las autoridades, al Estado, al gobierno todo, estén a la altura de esta ola que no va a parar más. En consonancia a los hechos, Paula Chávez, Jimena Acardi, China Suárez, Marcelo Polino, Emilia Atias, Brenda Gandini, Manuela Pal, Nicolás Vázquez, Catherine Fulop, Ángel de Brito y muchos más le mandaron fuerza del cerro. Mi amiga arroba a Mary barra baja del cerro. Te amo, te abrazo, te acompaño. Todas lo hacemos, Lali Espósito, arroba a Lali Espós. 14 de diciembre de 2018 estamos haciendo historia. No nos callamos más. Basta, Lali Espósito, arroba a Lali Espósito. 14 de diciembre de 2018 ahora, le pido a la justicia de este país, autoridades, Estado, gobierno todo, estén a la altura de esta ola. Que no va a parar más, Lali Espósito, atle a Lali Espósito. 14 de diciembre de 2018 acá estoy y estaré siempre at Mary underscore del cerro para abrizar todo lo que necesites. Te quiero tanto, hardún y valientes más, no es das la... Te abrazo con el alma, Jimena con G, arroba a Jimea Cardi. 14 de diciembre de 2018 es abrumante la cantidad de mujeres que sufrieron abusos, de todas las edades, en cualquier año, día, hora, lugar, y clase social. Tengo muchas amigas que sufrieron, las escuché y contuve en mi adolescencia y adultez. Siempre con temor, culpa y en silencio. No nos callamos más. Jimena con G, arroba a Jimea Cardi. 14 de diciembre de 2018 da alto esasco la cultura machista en la que vivimos y como nos hicieron naturalizar y callar situaciones aberrantes. El 100% de las mujeres que conozco sufrió acoso callejero, abusos o violaciones. A todas nos pasó algo, en menor o mayor escala. Pero basta. Hasta acá llegamos, Jimena con G, arroba a Jimea Cardi. 14 de diciembre de 2018 pero siguen discutiendo, cuestionando, dudando y avergonzando a las víctimas. Basta S-O-R-E-T-E-S, basta. Calen Suna B-E-E-Z en la vida, escuchen, contengen y abrasen. Te sostengo, te abrazo, y te cuido. Estoy con vos, estamos con vos. Somos muchas y cada vez más. Nos tenemos para siempre. Te amo, Paula, arroba Paulita Chávez. 14 de diciembre de 2018. Gracias a la vida que me permite estar cerca tuyo. Arroba Mary barra baja del cerro. Te amiguita pic.twitter.com barra uvel. 45 Naxi. Marcelo Polino, arroba Marcelo Polino. 14 de diciembre de 2018. En una noche muy difícil. Arroba Mary del Cerro. Se impuso ante arroba a Soledad Zandino. Es solo una anécdota. Después de todo lo que pasó, todo mi cariño y apoyo para ustedes. Arroba Facumachi, arroba Nico Villalba. Oca, arroba Isayasa, arroba Lanficar pic.twitter.com barra pl4 4x map. A-N-G-L, arroba Ángel de Brituc. 14 de diciembre de 2018. Arroba Mary barra baja del cerro. No sabes el abrazo inmenso que te daría ahora. Fuiste muy valiente hoy corazón. No estás sola. Emilia Atias, arroba Emi Atiasoc. 14 de diciembre de 2018. Amiga valiente, te amo. Te acompaño. Siempre juntas. Nada nos va a parar. Agárrense, hijos de la mierda. No zafan más. Arroba Mary barra baja del cerro. Eugenia Suárez, arroba Chinas Suárez. 14 de diciembre de 2018. Arroba Mary barra baja del cerro. Te abrazo infinito. Te quiero mucho. B-Lamda G-Lamda L. Corazón verde envidia. Arroba Brenda Gandinic. 14 de diciembre de 2018. Otra niña abusada. Corazón partido. Manos en oración. Color de piel. 4 cuando sucedió. No importa. Esto habla de la candidata. Demonstruos que habita en nuestra sociedad. Te abrazo fuerte. Estamos en un momento histórico. Las mujeres decimos basta y lo decimos juntas y con fuerza. Florcita. Arroba Flor barra baja Vigna. 14 de diciembre de 2018. Sos tan hermosa persona. Tan transparente. Q en tus ojos. Ayer percibí que había algo más. Te fui a preguntar y a pesar de decir que nada de eso te aquejaba. Ya supe que sí. Te felicito por haber podido hablar. Hablar y liberar. Te adoro. Y siempre vas a cantar conmigo. At Mary underscore del Cero. Maho Martino. At Doc Maho Martino. 14 de diciembre de 2018. Te abrazo. Y te protejo. Mujer hermosa. Y con unos ovarios. Increíbles. Heart 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 heart. At Mary underscore del Cero. Heart heart. Flavio Mendroza. At Flavia Mendoza. 14 de diciembre de 2018. Esos todo at Mary underscore del Cero. Purple heart. Te abrazo fuerte. Michaela Tinelli. At Micah underscore Tinelli. 14 de diciembre de 2018. Te abrazo fuerte. At Mary underscore del Cero. Esos muy valiente. At Mary underscore del Cero. Te quiero. Te abrazo. Te admiro. Zyra. At Zyrona. 14 de diciembre de 2018. Esos tan buena persona. At Mary underscore del Cero. Te quiero. Y te abrazo fuerte. María Sol Pérez. No hay tiempo para vomitar esta porquería que te pasó. Te felicito valiente. Punto. Estoy para lo que necesites hermosa mujer. Cintia Fernandez. Arroba Cinti Fernandez. 14 de diciembre de 2018. Todo mi amor hermosa y valiente. Arroba Mary barra baja del Cero. Https 2 puntos barra barra T punto C o barra M L 6 W S B 4 L Z Q. Nazarena Vélez. Arroba Vélez Nazarena. 14 de diciembre de 2018. 18 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 de diciembre de 2018. ¡Gracias!